Diputado electo, a partir de ahora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué balance hacen estas primeras horas de lectura del resultado general de mi ley, del ballotage y de la elección en Tucumán, no? Bueno, comparto el análisis de... Indalesio. Indalesio, en el sentido que hubo una verdadera sorpresa, no? Se vio un resultado inverso a lo que se esperaba. Y creo que el secreto de eso está en la provincia de Buenos Aires, que, como sabés, tiene el 40% de los habitantes de todo el país. Y Kicillof hizo una excelente elección sacando el 45% de los votos, mientras que el segundo y tercero sacaron 22. O sea, hay una diferencia de 20 puntos en una provincia que tiene el 40% de los habitantes. Así que creo que pasa por ahí, aunque yo, la verdad que no me lo explico del todo, porque este es un país al borde de la implosión, un país que tiene una inflación desbordada, cerca del 50%, inseguridad, falta de ocupación, falta de oportunidades, aislamiento del mundo. Bueno, creo que esos factores tendrían que haber incidido sobre su hermaza, agregándole el papelón de insobral, de que llamativamente no fue a votar por vergüenza y sin embargo ganó por el 50%. ¿Será que el tema de la corrupción no incide tanto en el electorado? Pareciera que no, que la hemos naturalizado, lo cual es muy grave. Eso no nos deja un camino de esperanza. Hemos entendido la corrupción como algo de todos los días. Naturalizado. Claro, totalmente naturalizado. Y por eso, mira, creo que hace falta un reconocimiento, si se puede, a masa y una autocrítica de todos los argentinos. En relación a las PASO, Milei ha tenido un descenso también de votos. ¿A qué creen que se ha debido esto? ¿Qué análisis hacen, por lo menos de manera primaria? Bueno, creo que no, que no tuvo un descenso, sino que mantuvo la misma cantidad de votos que las PASO. Eso es lo que tienen que chequear. Claro, que creció masa, dice usted. Sí, creció masa a costa de Patricia Bullrich. Bueno, pareciera que Milei tiene ese núcleo duro de votantes y va a tener que abrir las puertas para que se acerquen otros espacios que no comparten o que no simpatizan con el peronismo. Sin lugar a dudas, Juntos por el Cambio se va a dividir. Una parte se va a ir con masa, por ejemplo, a algunos gobernadores. Y otra parte va a quedar con Milei como reclamo para un país más serio, más institucional. Ahora, en un escenario de victoria de Milei, bueno, sus posibilidades políticas, digo, su panorama político se amplía enormemente, digo, ¿no? En relación a la injerencia que usted podría tener en el Congreso o en el ámbito nacional, teniendo en cuenta también que Milei no tiene en su equipo figuras políticas de trayectoria, ¿no? ¿Cómo ve esas posibilidades? ¿Ha charlado con él al respecto? Convercí con Javier cerca de 18 horas, 18.30 del día de ayer, pero solamente para hacer un análisis del comisión en sí. Después ya no pude hablar con él porque, bueno, supongo que habrá estado festejando seguramente o acompañado de sus cuadros más íntimos. Si hubiera ganado, me preguntás. Y bueno, sí, mi persona hubiera sido un puente entre la nación y provincia, sobre todo porque no hay ninguna relación entre Jaldo y Milei. Bueno, pero no gané. Así que va a haber que construir otro escenario que le sirva a Argentina y que le sirva al espacio institucionalizado como es el resto de la oposición. Nosotros hoy claramente somos la oposición. Somos la primera mayoría y es nuestra responsabilidad abrir las puertas a todos los espacios. Digo, obviamente con el diario del lunes, tanto, me imagino que Juntos por el Cambio, el radicalismo, el PRO, ¿se arrepienten creer de no haberlo incluido a usted o a Milei eventualmente en el frente? Bueno, esto es una lección para la gente de Juntos por el Cambio que indica que la soberbia, el aislamiento, la falta de apertura, claramente es un mal consejero. Creo que sí que en una parte tiene responsabilidad la gente de Juntos por el Cambio que no quiso hacer un acuerdo en su oportunidad con Fuerza Republicana. Si hubiéramos estado juntos, otro sería el resultado. Porque usted estaba dispuesto en un momento. Sí, sí, yo... Bueno, y Milei también habló en una distancia. Sí, totalmente. Nosotros abrimos puertas, hemos invitado a los referentes importantes de Juntos por el Cambio, sin embargo, no hemos podido. Yo te recuerdo que con Mariano Campero y Roberto Sánchez... Claro, estuvieron súper cerca, sí. Hemos estado muy cerca de acordar y después no supe nunca por qué se escaparon del acuerdo y se quedaron Juntos por el Cambio. Se habla de que Milei está quizás tratando de acercarse al PRO, más al radicalismo, ya hablando de Juntos por el Cambio desmembrado, ¿no? Aquí en la provincia, ¿cómo ve ese escenario usted? ¿Con quién se ve más cercano por ahí, dependiendo, por supuesto, de lo que pase en la nación? No, vamos a tener que construir aproximaciones, vamos a tener que generar confianza, bajar los prejuicios y tener la voluntad de gobernar. Pero no tengo relaciones más cercanas con ninguno de ellos. A todos los respeto, los considero, pero no he conversado solamente con Mariano y con Roberto Sánchez. Excluyéndonos a ellos, no he conversado con nadie. ¿Y su vínculo con Jaldo, cómo es? Es bueno, es institucional. Hemos tenido cuatro años de trabajo. Jaldo es un hombre de la democracia, un hombre que es abierto, es dialoguista. Así que espero que ese costado de Osvaldo Jaldo sirva para gobernar. Está claro que ellos solos no pueden, no logran encaminar a Tucumán del lado de las provincias más serias como Mendoza, como Córdoba. Seguimos siendo, en muchos casos, las vanas noticias del país. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos y cómo nos preparamos para un Tucumán distinto. Hace falta ya terminar con las peleas absurdas y empezar a buscar unidad en aras de derrotar al peronismo que tanto hay que nos hizo. Ya lleva 20 años en Tucumán y ninguno de los índices medibles de la provincia dan satisfactores. En todos estamos aplazados. Así que creo que es hora de que el peronismo dé oportunidades a otras expresiones para poder gobernar. Y en ese sentido, la única forma de poder ganar claramente es con un acuerdo con la gente del PRO y con gente de radicalismo más sensata, más acorde a sus principios históricos. Hay otra parte del radicalismo que es más de centro izquierda que seguramente va a jugar con Maza. Y el caso concreto de esto me parece que va a ser Gerardo Morales. Es un hombre cercano a Maza y que podría sin ningún tipo de inconveniente acompañarlo en su trayecto a su vocación de ser Presidente de la Nación. Usted es legislador electo también. ¿Cómo plantea su futuro? ¿Depende de lo que pasa en las elecciones? ¿O tiene alguna decisión tomada al respecto? Yo tenía clarísimo que Javier Milley iba a ser Presidente de la Nación y en ese sentido que me iba a convocar a trabajar con él en forma conjunta. Él necesita diputados que sostengan sus proyectos y que hagan los acuerdos suficientes para que consigan aprobación. Pero ahora cambió todo el escenario. Yo necesito hablar con mi ley, que estimularé en los próximos días, y que me dé definiciones sobre el panorama y así tomar una decisión certera por nuestra parte. Bueno, hoy se eligen, van a asumir, van a jurar los concejales de la capital. Todos están expectantes por la mesa de conducción. ¿Va a haber un lugar para Fuerza Republicana? Ojalá que sí. Ojalá el cuadro de la conducción sea plural, democrático. Es claro que el peronismo tiene que quedarse con su presidente. Cambiemos por la presidencia primera y Fuerza Republicana por la vicepresidencia segunda. Así debería ser en todos los cuerpos colegiados donde se respete el orden que ha expresado la voluntad popular. Se hablaba del concejal Ortega, ¿sería la propuesta si es que existe esa? Sí, 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 Ramiro Ortega, sí. ¿Y después para la legislatura? ¿Y legislatura? ¿Cómo prevé la situación de la negociación de la mesa? Falta quizás unos días más para eso, pero... Sí, nosotros quedamos muy disminuidos, lamentablemente. De ocho legisladores quedamos dos. En cambio, cambiemos, aumentó la cantidad. Así que habría que ver cómo se resuelve la cuestión. Nosotros no podríamos exigir la mesa porque, bueno, hay otras fuerzas políticas que están... Incluso PJS, que están por encima de Fuerza Republicana. ¿Ha hablado con Acevedo? ¿Lo conoce personalmente? Lo conozco mucho, claro que sí. Acevedo fue un funcionario de mi padre en el año 95-99. Es un hombre de bien, lo conozco muy bien a Acevedo. Es un hombre de bien, un hombre de diálogo, de construcción, de consensos. No es un hombre que vaya a confrontar con nadie, sino un hombre sensato, un hombre inteligente que va a saber exactamente cuál va a ser su lugar. No me cabe duda. Creo que va a ser así. Bueno, quedan abiertas todas las posibilidades a partir de ahora. Hay un escenario distinto. Hay que repensar las estrategias. Y replantear la campaña. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar pronto seguramente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti. Encantado. Escuchábamos ahí a Ricardo Busi, quien es diputado electo por Tucumán, también legislador electo, actual legislador. Y bueno, todas las posibilidades que se vienen, digo, como representante de la libertad, avanza aquí en Tucumán. Leo, seguimos con vos. Gracias, Gaby. Y nosotros rápidamente nos vamos a exteriores porque allí...